Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a explicar cómo comprar criptomonedas desde Argentina con pesos argentinos. Todo el mundo te lo hace pensar que es muy difícil, pero nada más se alejó la realidad. Es algo muy sencillo que en este video te lo voy a explicar. Lo primero que tienen que hacer y es un paso fundamental es crear una cuenta en un exchange. ¿Qué es un exchange? Es como un banco, pero de criptomonedas. Muy muy sencillo. Abajo te voy a dejar el link de Binance, que es el exchange más grande del mundo, y te van a regalar 50 dólares en comisiones, que sirven y bastante. Una vez que ya te creaste tu cuenta, que ya pusiste tu DNI, ya hiciste las confirmaciones y todo, acá hay un botón que dice comprar criptos. Nosotros no tenemos que tocar ese botón. ¿Por qué? Porque en Argentina, si la gente sabe, el Estado, sabe que vos compras criptomonedas, no puedes acceder a DolarMep, DolarAhorro y cosas por el estilo. Entonces, esta opción no nos interesa. Nos interesa comprarle a una persona y que él nos libere los USDT, para que no se entere nadie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir a Trading y Comercio P2P. ¿Qué es el Comercio P2P? Comercio persona con persona. Yo agarro, te paso los pesos a vos, y vos me liberas los USDT. Que el USDT es una moneda, es un token, que equivale a un dólar. Una vez que ya estamos en Comercio P2P, hay algunos pasos que tenemos que seguir. Obviamente estar en comprar, USDT, que primero vamos a comprar USDT antes de comprar cualquier tipo de cripto, y acá la moneda que vamos a usar. En nuestro caso, ARS, pesos argentinos. Después ponemos el método de pago que vamos a usar, que hay un montón. Mercado Pago, Banco Brumban, Lemon Cash, Transparencia Bancaria, Wallander, Hecci, Rebail, un montón. El banco que ustedes quieran usar, lo pueden usar. Hay un montón. Yo voy a poner Mercado Pago, que es el método de pago que uso yo. Y es muy importante que tengan esto activado, que se habilita automáticamente, que es mostrar solo anuncios de comerciantes, solo anuncios de gente verificada. Y acá vamos a poner la cantidad de pesos que queremos comprar. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Esto es para facilitarlo. Porque hay comerciantes que tienen un mínimo. Este mínimo de 85.000, 100.000 pesos, 500.000. Y capaz vos querés comprar menos cantidad, querés comprar, no sé, 30.000 pesos de USDT. Entonces los pones para que te aparezcan los que tienen mínimos de 30.000 pesos o por debajo. Una vez que ya hacemos todas estas cosas, nos vamos a venir acá a cantidad de órdenes y porcentaje completado alto. Que bueno, este ya tiene 3.546 horas y 100% completado. Me encanta, me parece muy muy bueno. Y vamos a poner Comprar. Muy muy sencillo y ponemos la cantidad de pesos que queremos comprar de USDT. Una vez que hacemos esto, claramente tienen que tener la cuenta de Binance a su nombre y la cuenta de Mercado Pago o el banco desde el que transfieran también a su nombre. Ponen Comprar USDT y les va a pasar el CBU donde tienen que depositar. Yo no lo hago porque no quiero, tengo un montón de USDT, prefiero tener pesos. Y depositan a ese CBU, pasan la confirmación y ya les libera los USDT. ¿Qué es lo que sucede después de que ustedes terminan de hacer este proceso? El comerciante le va a liberar los USDT y ustedes van a ir acá a Billetera Spot. Lo que va a suceder acá es que a ustedes no les va a aparecer los USDT en cartera. Entonces los USDT que yo tengo acá no les va a aparecer nada, van a tener cero. Y van a decir, ¿qué es lo que pasó? Si yo acabo de comprarle, me los deposito, ¿dónde están? Eso es porque lo tenés en tu billetera de fondos. Y nosotros lo queremos tener en la billetera Spot. Entonces nosotros tenemos que venir acá a Transfer o Transferir. Y tenemos que poner, lo damos vuelta, de la billetera Funding o fondos a la billetera Fiat & Spot. Y yo no tengo nada, pero ustedes van a tener acá sus USDT. Y ponen Max Confirm. Una vez que ya hacen eso, ustedes van a tener sus USDT en la billetera Spot. Perfecto. Vamos, una vez que ya tienen los USDT en Spot, vamos a ir a Trade y a Spot. Muy, muy sencillo. Es muy fácil. Lo puede hacer cualquiera. Literal es muy fácil. Y una vez que estamos acá, vamos a buscar la moneda que queremos comprar. Yo en este caso estaba usando Meme. Habían buscado Meme, que es una moneda que salió hace un par de semanas y creció bastante. Y vamos a poner Bitcoin, USDT, BNB, USDT, con el par USDT, Ethereum, USDT, Sol, USDT, la que quieran comprar. En este caso vamos a ir a Bitcoin, que en estos días estuvo, en estas últimas semanas estuvo siendo bastante. Y estamos entre los 37.280. Ojalá que cuando estés viendo este video, estén 50.000 dólares. Comentá en los comentarios cuando estés viendo este video cuánto está Bitcoin. Y es muy sencillo. Tienen varias opciones. Opción Market para comprar. Donde vos pones Market, pones 100. Vamos a hacer menos. El mínimo de compra es 10 dólares, les aviso. Tienes la opción de Market, pones 50 dólares. Bui, USDT. Y automáticamente, como pueden ver los carteles ahí al otro lado, se confirmó la compra. Y la otra opción es Limit. Que es para asegurar que queremos comprar a un determinado precio. Actualmente el precio se encuentra en 37.271. Entonces acá vamos a poner 37.290. Que son un par de dólares más para que se confirme la compra y que vamos a comprar a ese precio. Acá nosotros vamos a comprar otros 50 dólares. Y vamos a poner Bui. Y como pueden ver, se ejecutó la orden Limit. Eso es cuando querés comprar a un determinado precio. También lo que podés hacer es, por ejemplo, vos pensás que Bitcoin va a caer a los 32.000 dólares. Entonces pones 32.000 dólares y pones 50 USDT. Entonces pones Bui, USDT. Y va, ¿ves que no se compró? Se armó la orden. ¿Por qué? Porque la arma acá. Eso significa que cuando Bitcoin llegue a 32.000 dólares, se va a habilitar una compra de que quiero comprar Bitcoin a ese precio. Y ahí compraría. Yo la voy a cancelar. Pero por eso es la orden Market y la orden Limit. Una vez que hayas comprado tu Bitcoin, ya lo vas a tener en tu billetera Spot sin ningún tipo de problema. Y lo vas a poder dejar ahí. Lo vas a poder llevar al sector N. Que en el sector N lo podés hacer generar intereses. O lo podés mandar a una billetera fría. Como la que tengo yo. Que sale alrededor de 150 dólares. Que es la manera más segura de tener tus criptomonedas. Bueno, esto fue el video de cómo comprar criptomonedas en Argentina. Es muy muy sencillo. La gente lo hace pensar como que es algo difícil. Pero nada más se dejó la realidad. Si este video te sirvió y te ayudó mucho, te agradecería si le podés dejar un like al video y una suscripción. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.